Es una mala noticia en el sentido comercial para todas las agencias de viajes. Imaginate que estamos ya más de un año con todas las fronteras cerradas, los aeropuertos cerrados, y que el mensaje hoy, en marzo de 2021, sea de que va a salir cerrado y que se aconseja no salir comercialmente a las agencias de viajes, es un palo en la cabeza. O sea, con todos los colegas estamos comunicando, con todas las cámaras del país, donde, bueno, es algo que no le encontramos una solución a todo esto. En lo que es viajes al exterior, ya sea terrestre o aéreo, por lo menos lo que estamos viendo, que hasta mitad de año yo creo que vamos a continuar igual, donde, bueno, no hay una programación de parte nuestra hacia el pasajero, de decir, bueno, tal fecha vas a poder viajar. Eso, lamentablemente, es tremendo, para las agencias de viajes es tremendo. Sí, las reprogramaciones no hay problema, porque aquel que pagó el viaje antes de toda esta pandemia entiende de que esto se va a ir reprogramando hasta que pueda realizar el viaje. Los viajes dentro del país ya se están reprogramando. Lo que es afuera del país se está viendo más para fin de año, la reprogramación. Y las nuevas ventas se le explica. Dentro del país, lo que es bus, ya están los paquetes normales, digamos. Y para aquel que quiera contratar afuera del país, bueno, las salidas son desde Ezeiza, y ahí está el tema de que estamos en el día a día, ¿entendés? Sí, siempre, como siempre transmito, las agencias de viaje con el pasajero día a día, minuto a minuto, transmitiéndoles si hay algún cambio o no. Pero bueno, viste que ahora vuelven, tienen que hacer 14 días de cuarentena, bueno, todo lo que dijo el presidente. Lo que sí es la primera vez de que, o no lo he escuchado yo, en una cadena nacional donde el presidente aconseja no viajar al exterior. Entonces eso, espero que el Ministerio de Turismo de la Nación se ponga con las agencias de viaje. Y la verdad que en la Cámara, con todos los colegas, la semana que viene nos vamos a reunir, esto fue ayer, pero el mensaje que tenemos es esperar por ahí un... No es un salvataje, pero sí... Una señal. Señal de que las agencias de viaje, en realidad, porque antes hablábamos de los salones de fiesta, te acordás que hoy quedaron las agencias de viaje en lo que es la proyección a corto, mediano y largo plazo, igual que en abril, mayo, junio del año pasado. Está bien, vamos a ver publicaciones de turismo dentro del país, que eso Dios quiere y esperemos de que por lo menos dentro del país nos podamos seguir movilizando y vendiendo, pero necesitamos, digamos, una organización de una planificación hacia el futuro, porque otro año, todo el 2021 así, es imposible. Estamos todas abiertas. Todavía hay agencias que están trabajando con office, digamos, desde su casa, todo online, pero estamos codo a codo todas las agencias de la Cámara de Villa María y como siempre digo, si alguna tiene algún problema vamos a estar con ese colega ayudándolo. Pero bueno, por otro lado, soy muy reiterativo en esto, que se necesita una planificación. Las agencias de viaje son un comercio como cualquier otro, en el cual tenés que planificar cuál va a ser tu venta, tu producto, como para generar en tu negocio.